Muy interesante, así define José María Rodríguez, analista de Borsamania.com, la jornada de ayer. Y es que los selectivos mundiales, tanto Wall Street como Europa, tras experimentar importantes descensos durante la sesión, finalmente se alejaron de mínimos y consiguieron cerrar lejos de estos. Además, destaca especialmente este experto que tanto el SP500 como el Dow Jones no solo consiguieron cerrar lejos de mínimos, sino que lo hicieron en máximos y también en máximos históricos. Con todo, concluye este analista lo siguiente, lo que parecía que iba a ser una corrección que podría poner a prueba los principales soportes, se quedó en nada y nuevamente tenemos nuevas, buenas, perdón, vibraciones en el mercado. También ha habido subidas en la renta variable asiática, las más importantes, en cuatro semanas. Y es que ayer la Reserva Federal publicaba antes de tiempo el discurso que dará hoy la candidata a presidirla, Janet Yellen, que será hoy a las cuatro de la tarde. Dice Janet Yellen que la economía estadounidense y también el mercado laboral están comportándose muy por debajo de su potencial y hasta que la recuperación no sea fuerte no será cuando la Reserva Federal pueda quitar sus estímulos. Tim Schroeder de Pengana Capital nos explica lo siguiente. Y es que parece que la inevitabilidad del tapering está alejándose y eso está quitando preocupaciones a los inversores y podría servir para apuntalar a los mercados. Con todo, Europa comienza la jornada del jueves con subida del 0,9% de media, con la vista puesta en un eurogrupo que pondrá fin al rescate de la banca española. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.